Pues reconociendo a un querido amigo Juan Pablo Adame, compañero senador suplente justamente de Miguel Ángel Mancera, un joven que conocí hace muchos años y después se convirtió en un colaborador de nosotros en el Senado. Y pues yo quiero recordarlo como él era, un hombre echado para adelante, un hombre trabajador, un hombre que siempre buscó trabajar con México. Ese es el recuerdo que yo tengo de Juan Pablo. Tuve la oportunidad de hablar antier, el sábado, yo no sé que iría vivo, pero venía yo de, iba hacia Tijuana y me preguntó que si los tacos que me había comido estaban buenos. El domingo hablé con él y obviamente había hecho yo un video comiéndome unos tacos en Tijuana y recordé su escrito sobre el vaso de agua. Decía que ni siquiera podía tomar un vaso de agua y seguramente cuando me vio comer tacos se le antojaron, pero son de las cosas que a veces los seres humanos no valoramos que tenemos todos los días y cuando no las tenemos las extrañamos. Entonces yo quisiera recordarlo, no con un minuto de silencio, porque estoy segura que donde está él, que es en un lugar donde seguramente está muy feliz porque él era un hombre de mucha fe en Dios, recordarlo con un minuto de aplausos. Gracias. 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 Gracias.